Yo soy Rodríguez Ay, de verdad que estamos muy contentos de recibirte y pues bueno, de charlar un poquito para que tú le comuniques a todos nuestros televidentes tus nuevos proyectos, no solo en la música, también la parte de diseño, eso lo van a tener artistas extrovertidos. Bueno, Joseph, vienes con La Noche. Bueno, La Noche es una canción impresionante. Esta canción nació, estaba en mi taller haciendo zapatos y de pronto salió Baila, mueve tus caderas. Yo me dije, wow, esto tiene que ser algo. Y salió La Noche, muy bacanísimo. Bueno, desde Baila, mueve tus caderas a la noche. Espectacular. Yo creo que en las siguientes composiciones, porque es canta, autor, de pronto existirá una musa por ahí. Más adelante chismoseamos esa parte. El cariño es para ella. Hombre, por favor. Bueno, Joseph, ¿de dónde sale tan bien ese talento del diseño? Mira, todo nace de la necesidad. Siempre cuando uno tiene alguna crisis, alguna ocasión, la inspiración llega. Y estaba sentado en casa y se me dio por hacerme un par de sandalias. Hice las sandalias y, bueno, fueron las sandalias más malucas del mundo, pero yo me las colocaba y a todo el mundo le gustó y ahí comenzamos esta parte del arte de la marroquinería como tal. Ok. Bueno, tienes ya ocho años en la música. Ocho años en la música. Guau. ¿Qué te ha enriquecido en esos ocho años de la música? Mira, impresionante porque nosotros ya hemos cambiado la cuestión de, hey, José, ¿cómo estás? O José, ¿cómo están los zapatos? Que me agrada. Mira, José, ¿cómo vamos con la música? Con la música vamos súper bien. Comenzamos con un sencillo muy bacanísimo. Le dimos duro en todo a la nación. Y ahora nos venimos con esta canción de la noche, que es interesante, es bacanísima. Mira, se deja bailar. Está espectacular. Bueno, ¿quiénes fueron los productores que tuvieron la gran responsabilidad de entrar en la noche? Mira, cuando entraron en la noche los productores, yo llamo a Marcos Gray, un amigo mío, chéverísimo, es vecino. Yo le digo, Marcos, ven acá, tengo una inquietud con baila, mueve tus caderas, no sé. Acércate acá y hagamos algo. Me dijo, yo le canté la canción como tal y me dijo, José, ya, espérame aquí dos horas, ya regreso. Se fue. Y cuando regresó, yo dije, wow, tremendo. Vamos y compongamos esta vaina, que esto está listo. Oh my God. En el transcurso de la vida se encuentra con ángeles, ¿cierto? En este caso se puede decir que es un ángel. Así como los angelitos que tienes de bailarines. ¿Qué me tienes que comentar sobre tu grupo de bailarines que, wow, bueno, no sé, más adelante también estaremos hablando? Mira, este grupo de bailarines son unos pelados que la tienen totalmente clara. Estos jóvenes saben para dónde van, estudian, trabajan, pero la pasión como tal es el baile. Por lo tanto, los traigo aquí conmigo. Oh my God. Estoy muy, muy, muy emocionada. Él me contaba detrás de bambalinas que había estudiado algo que no tenía nada que ver ni con la música ni con el diseño y, vea, 360 grados de diferencia. Coméntanos, a ver, para que te le coste se entere. Es que es tremendo. Yo cuando terminé el bachillerato siempre perdí inglés en todos lados. Y mi reto fue ese, aprendí inglés como tal. Me metí a estudiar soldadura en una institución interesante aquí en la ciudad como tal y terminamos con un curso de salud ocupacional. Pero eso se quedó ahí. Dejámosle en conocimientos previos. Bueno, Joseph, ¿qué presentaciones tienes próximas? Bueno, mira, estaremos en la ciudad de Santa Marta y después regresaremos a la ciudad de Barranquilla. Estaremos presentándonos allá, estaremos de promoción. Bien, bacanísimo y, bueno, esperando a que se nos abran las puertas. ¿Sabes cómo está todo? Yo creo que sí, estoy segurísima. Bueno, Joseph, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales para que todo el mundo se entere en qué anda Joseph y la noche y todos los sencillos que me encantó? Mira, te voy a decir algo. Yo soy afortunado porque en las redes sociales me pueden conseguir como, yo me llamo, como Joseph Rodríguez en Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, en todas las... Ahí en pantalla está, Joseph Rodríguez. Bueno, y Joseph, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, de verdad. Agradecido y complacido con esta invitación y de esta entrevista. Algo que tengas por añadir, un saludo, no sé. La verdad que sí, si me pongo a decir, le mando saludos a XY, no, no nos va a alcanzar el tiempo, pero le mando saludos a todas las personas que me apoyan y a todas esas mujeres lindas. Bendiciones. La noche, Joseph Rodríguez, con cariño para todos ustedes. Yo soy Rodríguez. Va la fiesta, nena, yo quiero bailar. Mueve tus caderas como me gustan, un pasito adelante y otro paso atrás. Todas las mujeres vengan a bailar, toda esta rumba la quiero gozar. Si te tengo al frente, vamos a vacilar. Yo te agarro fuerte y empecé el rumbón. La gente se dice que vuelve a silón. Toda la noche bailando juntos. Es lo que tú quieres, y a mí me gusta cómo te mueves. Es lo que tú quieres, contigo yo quiero estar. Esta noche vamos a bailar. Tú y yo, apretaditos, la gente pide más. Baila, mueve tus caderas, porque en esta noche la fiesta se prendió. Mueve, rompe tu cintura, ponle esa grosura que ahora vengo yo. Baila, mueve tus caderas, porque en esta noche la fiesta se prendió. Mueve, rompe tu cintura, ponle esa grosura que ahora vengo yo. Baila, mueve tus caderas, porque en esta noche la fiesta se prendió. Mueve, rompe tu cintura, ponle esa grosura que ahora vengo yo. Toda la noche bailando juntos, es lo que tú quieres, y a mí me gusta cómo te mueves. Es lo que tú quieres, contigo yo quiero estar. Esta noche vamos a bailar. Tú y yo, apretaditos, la gente pide más. Mano arriba, mano arriba, mueve, mueve tu cintura. Tú y yo, apretaditos, lo que tú quieres. Mano arriba, mano arriba, mueve, mueve tu cintura. Tú y yo, apretaditos, lo que tú quieres. Un cariño para todos ustedes. Cartagena Style. Un saludo maravillosa. Baila, mueve tus caderas, porque en esta noche la fiesta se prendió. Mueve, rompe tu cintura, ponle esa grosura que ahora vengo yo.